¿El primer título del proyecto de iniciativa, el primero, es sobre derechos humanos? Ya no son las garantías constitucionales o las garantías individuales, son derechos humanos. Y se plantea un aspecto importante sobre migrantes y sobre las comunidades y los pueblos indígenas. Incluso se establece una reza universal para apoyar a los indígenas. Creo que al menos el marco normativo constitucional en ese aspecto va a estar interesante. Ya se verá luego con el presupuesto con acciones concretas del Ejecutivo si efectivamente se va a respaldar a los pueblos y a las comunidades indígenas y a los grupos y a los migrantes en lo individual. Israel señala que se quedó corta, que se redujo a su mínima expresión el aspecto de contemplarlo. Sí, sí, bueno, lo de migrantes, lo de comunidades indígenas sí tiene un estatus importante. Sí está más atendido que incluso el de los migrantes. Entonces, lógicamente, habremos que revisarla y al seno de la Comisión de Estudios Constitucionales estaremos planteando algunas modificaciones. Ahora, ¿cómo pueden conocerlo en este caso los con nacionales y los indígenas antes de que se cierre el periodo de discusión y en un momento dado poder aportar para poder agregar o modificar? ¿Pueden hacerlo? Yo creo que en este aspecto ya es complicado. Se establecieron formas de consulta y hubo temas en diferentes partes. Y hubo alguna gente que participó, nosotros participamos como partido con propuestas. Pero vemos que hay algunas que sí están, pero muchas no están. Entonces, creo que a estas alturas se tendrá que revisar al interior de lo que es la Comisión de Estudios Constitucionales. Y bueno, los diputados son los que tenemos ahí la iniciativa y la palabra para fortalecer algunos temas. Y pues incluso hasta para quitar algunos otros que consideramos irrelevantes.